Un niño de tres años de edad, en la región de los Altos del Golán, cerca de la frontera de Siria-Israel, dijo que fue asesinado con un hacha en su vida anterior. Él mostró a los ancianos de la aldea donde el asesino enterró su cuerpo, y efectivamente ellos encontraron el esqueleto de un hombre allí. También mostró a los ancianos donde se encontraba el arma homicida, y en la excavación, ellos efectivamente encontraron un hacha allí. En su libro, Niños que han vivido antes, la reencarnación de hoy, el terapeuta alemán Trutzardo narra la historia de este niño, junto con otras historias de niños que parecen recordar su vida pasada con verificada exactitud. La historia del chico fue presenciado por el Dr. Eli Lask, quien es mejor conocido por desarrollar el sistema médico en Gaza como parte de una operación del gobierno israelí en la década de 1960. El Dr. Lask, que murió en 2009, había contado estos acontecimientos asombrosos a Ardo. El muchacho era de la etnia drusa, y en su cultura se acepta la existencia de la reencarnación como un hecho. Su historia, no obstante, tuvo el poder de sorprender a su comunidad. Nació con una gran mancha de nacimiento de color rojo en la cabeza. Los drusos creen, como algunas otras culturas lo hacen, que las marcas de nacimiento están relacionados con las muertes de vidas pasadas. Cuando el niño tenía la edad suficiente para hablar, le dijo a su familia que había sido asesinado por un golpe en la cabeza con un hacha. Es costumbre que los ancianos lleven a un niño a la edad de tres años a la casa de su vida anterior, si él lo recuerda. El chico sabía el pueblo de dónde era, por lo que ellos fue allí. Cuando llegaron a la aldea, el muchacho recordó el nombre que tenía en su vida pasada. Un local de la aldea, dijo que el hombre que el muchacho decía ser la reencarnación había desaparecido cuatro años antes. Sus amigos y familiares pensaron que pudo haberse extraviado en territorio hostil cercano como a veces sucede. El niño también recordaba el nombre completo de su asesino. Cuando se enfrentó a este hombre, el rostro del presunto asesino se puso blanco, las dijo a Ardo, pero él no admitió el asesinato. El muchacho luego dijo que podía llevar a los ancianos a donde estaba enterrado el cuerpo. En ese mismo lugar, encontraron el esqueleto de un hombre con una herida en la cabeza que se correspondía con marca de nacimiento del niño. También encontraron el hacha, el arma homicida. Ante esta evidencia, el asesino confesó el crimen. El Dr. Lask, el único nodruso, estuvo presente a través de todo este proceso.